buen día me fue ser mi compa les muestro cupones en un 5 en 25 en sus productos yo di uno de perfil de papel no tenemos en nada pero tenemos un cashback de no sé si le tome screenshot déjenme ver en las fotografías o lo voy a enseñar aquí tenemos el bogo compras uno y el otro te lo llevas el ajax y el palmolive tenemos cupones de tres dólares para un mister clean que es ese tenemos un dólar no le tomé fotografía en este tenemos un dólar para el scott y eso fueron todos los cupones entonces vamos a hacer los clubes en la cuenta si me regresa el cashback a un dólar general me va a quedar menos de lo que me de lo de ahorita que vamos a hacer las cuentas 6 50 cuestan las toallitas de escollo fui por ellas porque las ocupo más 5 50 el jabón del persil y tenemos el cupón de dos dólares de papel que yo di ajax 4 dólares más 4 más 3 50 el palmo libre más 3.50 aquí vamos más 6 del mister clean mi total a pagar la de 25 con 5 con 50 descontamos cupones 1 dólar del scott de toita de la cocina 2 dólares del persil 3 dólar del mister clean a 4 dólares que se descuentan porque primero ustedes van a dar a pagar el ajax y después el palmolive se descuentan 4 dólares menos 5 en 25 mi total a pagar fueron 10 con 50 10 con 50 por unas toallitas de 6.50 4 dólares de la hats 3.50 del palmolive 5.50 del persil y 6 del mister clean ahí yo pagué 10.50 por todo eso aquí les muestro el recibo y los cupones aquí está y 10.50 más las taxas 1.44 acuérdense que yo digo 10.50 porque todos los estados les cobran diferente entonces aquí es 10.50 aquí les llevo mi compra de dólar general 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 aquí les llevo mi compra de dólar general